No lo entiendo mucho. Ahí me pillaste. Y si hace como dos semanas lo saqué. Que antes lo vi por aquí y digo, a ver si se conecta. Y lo vemos. El bueno de Millo J. Tres semanitas ya. Este te refieres, supongo. O había otro. Es que yo hace mucho que no me conecto, Millo. No, tiene que ser ese. Bando. Porque otro no habrá, ¿no? Mientras yo no estaba, no. El último fue a Miri. Y este es el más nuevo. Genial, pues. Vamos a ello. Reacción a Millo. Oye, ¿habré subido ya alguna canción tuya a YouTube? En plan, la reacción de algún directo y tal. ¿Por qué no lo...? Y el bien le sacas otro. A ver si me conecto el viernes, tío. Lo vemos nada más salir, tío. Buah, este era un temazo, me acuerdo. Este creo que es de mis favoritos, ¿eh? De los tuyos. Orión también lo hizo muy bien. Y me acuerdo que este me gustó mucho, ¿eh? Este creo que además la reacción se me perdió. Porque no me descargué el directo a tiempo. Como se eliminan a las dos semanas de hacerlo, pues creo que se me pasó y perdí el directo. No sé qué hice. Y hay un directo que reaccionó unas cuantas canciones y justo creo que estaba esta. Que es una lástima porque fue de mis favoritas. Pero bueno. Creo que en mi canal ya tendré alguna reacción tuya prácticamente seguro. Porque se han ido, no hacía stream desde hace un mes, pero los vídeos de YouTube siguen programados. Y se van subiendo todos los lunes, miércoles y viernes. Así que tenéis una reacción de alguno de vosotros seguro cada lunes, miércoles y viernes. Luego como, por ejemplo, hoy si hago un stream y tal y subo una canción de hace poco de alguien famoso, pues también se sube hoy. Pero de normal, obligatorio, lunes, miércoles y viernes hay vídeo de alguno de vosotros. A ver, el tema de Milo, vamos. Bando. Vámonos ya. Te tienes que pegar ya, Milo, tío. Bando con bloques, manito, no solego. Los peñones siempre frota y no te hablo de quiero. Yo dejo que se sofoquen, que lo mate su juego. Andamos armados como lo vaquero, no traemos sombrero. Yo rezo por mis hermanos que aún están en el guero. En relaciones no funcionan, solo pienso en dinero. Muy heavy, ¿eh? Siempre hago lo que quiero. Y aquel que me menciona es que se muere de primero. Se muere de primero. Hoseando en el bando, hay pide traicionero. Yo no paro de pensar. Yo tengo el extendo deportivo a pico largo. Aún existe consola pa' jugar con mi cuarto. Aún tengo en mi memoria los días que estuve trancado. Hace rato que voy arriba a la vuelta le roncaron. Hago todo por mi familia. Mami sigue rezando. No le paro a la envidia. Yo sigo escalando. Desine, sigo tirando. En giga cambio pasando. Sea por aire o por mal. Duro, ¿eh? Letra dura, ¿eh? No es pa' vultos y la jalo. El pene lleno de tiro. Lo que contrario, peinando. Bregando con bloque, manito no solego. Los peñones siempre frota y no te hablo de quiero. Yo dejo que se sofoque en que lo mató. Muy buenas referencias ahí. Como lo vaquero, no traemos sombrero. Yo rezo por mis hermanos que aún están en el guero. En relaciones no funcionan solo. Duro, ¿eh? Este tema, ¿eh? Este plano de la bolsa es muy top, ¿eh? ¡Guau! A nivel de flow y tal, no será de mis favoritos, pero la letra es durísima, durísima, ¿eh? Es una locura, ¿eh? Obviamente el videoclip, como siempre... El videoclip explotado completamente. No tiene ningún sentido. El mix y el master, todo como siempre. Bien hecho. Tío, yo no sé cómo no te pegas ya, tío. Es que te tiene que quedar muy poco, tío. Porque subiendo estos temas, tío... Con los videoclips que te marcas y todo, tío... No tiene sentido, tío, estar visitas. O sea, no tiene ningún sentido. Bueno... ¡Guau! Muy externo, muy externo. Hasta luego. Heavy, 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 heavy. Nada, tío. Cuando tengas nuevo tema, como siempre, pásalo. Estaré encantado de verlo. Y seguimos tu camino, tío. Tu proceso. Hay que seguir dándole, que... Tú lo sabrás mejor que nadie, que no es fácil. Pero vaya, al ritmo que vas... Yo dudo que en menos de... Es que claro. En menos de dos años. Yo dudo mucho que no... Que no estés pegado de cojones, sinceramente. Siendo realista, porque... Para mí sería antes, pero... Dos años... Digo, sí o sí, ¿sabes? Muy bueno, muy bueno, tío. Nada, un abrazo, hermano. Y a seguir dándole. A ver, ¿qué más tenemos, tío? Había canciones también de... Había canciones, tío... De Kit Kev alguna y tal... El disco del Tote. Esto. Hace dos días. ¿Esto qué? ¿Es un tema del disco? Ah, son todo... Ha sacado un disco, pero... Tiene las canciones... Individualmente, ¿no? Imagino. Oye, pues no es malo reaccionarnos a todo el disco, ¿eh? Subirlo. Esto puede ser brutal. ¿Tiene uno con el pequeño? ¿Qué dices? Hombre, eso... Hay que verlo, ¿eh? Colaborando con J. Moods... Este tío es el padre, ¿no? Del equipo español, prácticamente. O muchos lo consideran así. Yo prácticamente no habré escuchado ninguna canción suya. Pero sí que conozco su... Su aura, ¿sabes? Su... O sea, sé que este tío lleva muchos años siendo... Un puto referente para mucha gente y muchos raperos españoles, sobre todo. Lo tienen como referente. O sea que... Esto tiene que ser muy bueno. Pero no lo he escuchado mucho. Prácticamente nada. Supongo que me pillará. Alguna época tendré de ver... De que me gustarán dos canciones y me escucharé prácticamente toda su discografía entera y tal. Me está pasando ahora con Halloner, por ejemplo, que lo tenía ubicado, pero no lo había escuchado mucho. Y desde la... Supongo que alguien aquí habrá visto lo de... Lo de la Liga Bazooka, que son estas ligas que hacen de batallas escritas y tal. Que fue el Halloner e hizo un puto recital que fue la polla, la verdad. O sea, es que me he visto la batalla sin exagerar quizá diez veces. Y dura una hora. Bueno, la parte de Replik la he escuchado dos o tres y la paso. Creo que es injusto que le haya hecho tanta sombra porque lo que hace Replik no está del todo mal. Pero Halloner es que le arrolla, le pasa por encima como un auténtico tractor. O sea, es muy heavy. Y la última vez que escuché o que vi esta batalla fue en un canal que subtitula las letras para marcar mucho las métricas en colores. Que eso es algo que hacen con sus canciones mucho. Y el tío lo hizo también con sus... Con sus minutos de bazooka. Y es una gozada, la verdad. En plan, este canal... Rechu, Rechu... Se dedica a subir, no solo de jalones, de mucha gente, pero marcar las métricas. Y estos vídeos, o sea, el minuto con las métricas marcadas, os los recomiendo porque es muy heavy. O sea, había muchas cosas que no había entendido. Y creo que lo he escuchado como diez veces y seguro que hay cosas que aún no he entendido del todo, pero me parece una locura. Y a raíz de esto me están saliendo muchos temas de él y me lo estoy escuchando bastante, bastante últimamente. Porque es una locura y obviamente otro referente del panorama del rap español. Pero es que Tottenham no lo tengo muy escuchado. Yo creo que es un poco... No es tan de mi época quizá, me pilla un poco tarde ya. Pero vaya, que seguro que en alguna época me escucharé dos o tres canciones y me lo escucharé luego. Todos sus temas del tirón, estoy seguro. Los Fís son una locura. Y si es... Michael de la Calle, Bejo, Joque... ¡Wow! Tiene muy buenas colabos entonces. Pero esto hay que escucharlo sí o sí, chavales. Son las ocho y media, tampoco quiero estar mucho rato más. Aunque haga tiempo que no hago stream, pues... Pues me quiero ir a cenar, sinceramente. Pero, hostia, hay que verlo, tío. Y lo tienen a lista o algo, tío. Luces fuera, se llama el álbum. Y hace dos días. Esto es carne de cañón para mi canal. Que la gente busque las reacciones. O sea, me cunde bastante. De hecho, cuando mejor ha ido mi canal ha sido reaccionando al disco. Que hacía muy poco que había sacado... Hostia, ahora no me acuerdo el nombre, tío. El colega este de Isia... Sixto Yegros. Este disco me cundió en mi canal. ¡Qué flipas! O sea, el vídeo más visto que tengo es en la reacción a esta canción, de hecho. Me cundió por mil, la verdad. Y fue, pues eso, un artista que más o menos no escucha tanto a la gente. Pero que de repente se pegó mucho al disco. Y evidentemente la gente buscaba las reacciones. Y me encontraron a mí. O sea que... Podría ser este el caso también. Si hubieras reaccionado al de Cruzi, te hubieras hinchado a visitas. Al de Cruzi. No sé quién es Cruzi, tío.